No sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Desde que desconocí La vida conmigo Me miento muy feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más No me quiero que me digas No hay una pena Haberte conocido Porque no te quiero más Un aplauso para Emanuel Palomares